Muy, muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean a su programa Sangre Mexicana TV Radio. Recuerde usted que estamos directamente desde México, Distrito Federal, para todo, todo el mundo. Pues vamos a dar inicio a nuestro programa hoy lunes 18 de mayo del 2015. Totalmente en vivo, pues vámonos con nuestra canción que ya por todos lados se está escuchando. Esta canción se llama Acaricias Nuevas, en la autoría de su servidor Vicente Luján. Vamos a empezar, Sangre Mexicana TV Radio. Como algo sagrado que jamás voy a olvidar, porque ha sido la mejor de mis noches, de amor, pasión y locura. Esa noche la llevo en mi piel, como sangre que corre mis venas, porque aprendí otra forma de amar. Con tus caricias nuevas, después de amarte, de sentir el sudor de tu piel, me dejas tu aroma, relajando mi ser. Y después de besarte, me arrebatas tu locura de amor, y esos tiros enteros son verás, que te gustan y te volverán. Y después de amarte, de sentir el sudor de tu piel, me dejas tu aroma, relajando mi ser. Relajando mi ser, y después de besarte, me arrebatas tu locura de amor, y esos tiros enteros son verás, que te gustan y te dominarán. Pues ya estamos aquí amigos de Sangre Mexicana. Otro día más, otro programa más, gracias a mi Dios Padre, a mi Virgencita de Guadalupe. Hoy, lunes 18 de mayo del 2015, desde México, Distrito Federal para todo el mundo. Pues estamos ya aquí con nuestro artista invitado, gran arpista, Abdul Farfán, desde Colombia. También ya está con nosotros nuestra escritora, Rosario Aguilera Mendoza, desde Estados Unidos. Gracias a todos, Graciela Taffarelli, nuestra psicóloga desde Argentina. Pues ya, ya estamos enlazados, gracias. Y bueno, pues en un ratito vamos a dar inicio para cada uno de todos nuestros invitados que están hoy. Y bien, como primer lugar, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Rosario Aguilera Mendoza, desde Estados Unidos. Hola Rosario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Aquí, mira, ya listo para dar mis poemas. Hoy, ¿qué nos trajiste, Rosario? Oh, claro que sí, traigo unos lindos poemas que, wow, se van a enamorar de ellos. Ándele, pues, pues vamos a escucharte. Estamos ya muy atentos a tu lectura y bueno, te dejamos los micrófonos. Adelante, Rosario. Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, amigos, aquí está su amiga Rosario y pues les trae unos lindos poemas. Vamos a empezar con nuestro placer. Mientras me hablabas y yo terminaba, se detuvo el tiempo en medio instante del amor me llamabas. Y yo le obedecía y mientras me susurrabas, yo te amaba. Se alcanzaron los sentimientos, mandó tu voz. El cielo se hizo visible en tus ojos y yo pronunciaba al caer de tus labios. Fue una mirada, un frenesí de besos, una lujuria de sentimientos. Fue un instante sin fin, sin tiempo para soñar. Y entonces desesperamos y seguimos amándonos. No me prometas castillos ni me enseñes futuros. Solo déjame disfrutar ahora porque ahora es cuando te necesito. Mañana puede ser tarde. Dame ahora de tu querer. Entrégame ahora tu amor. Son tiempos para sentirnos cuando tuyo es. El tiempo no existe ni existe el final. Solo nos miramos para besarnos, amarnos sin querer. Que el mundo se mueva indigroso de nuestro placer. Ay, ¿qué tal? Bonito poema. Claro que sí, muy bonito. Como todos los que nos has regalado y todos los que tienes ahí en puerta, ¿verdad? Adelante, Rosario. Claro que sí. Soy una mujer muy apasionada de mis poemas. Y espero que ustedes también. Bueno, vamos a ver con la siguiente. Silueta de amor. Beso sobre beso, tu piel alcanzada la belleza. Tu piel pide mil caricias. Suave sobre suave, tu cuerpo para amar. Tu alma para sentir. Tierna sobre ella, cómo no desearte. Noche de pasión, día de sentimientos. A ver, mi sonrisa. Cuidado mi gozo, llena mi sueño, vacía mi tristeza. Noche de ti, mi día para ti. Eres pasión, mis dulces pasión. Eres querer, mi eterno querer. Noches para amarte, días para admirarte. El sentimiento de querer como la luna, querer el amar. A ver, vamos. A la pasión de sentir como la tierra siente tu piel. Como el aire te llena de tus caricias. Como yo suspiro por tenerte. Ve a lo lejos, tu mirada me hechiza, mi cautiva. Eres tú llena de mí. Me encaramos y ensamos amor caído, rendido a ti. El amor, el corazón es el amor. Abrázame, protégeme, te necesito. Rodíame con tus brazos, lléname de tus besos, te necesito. Háblame, escúchame, espérame, perdóname, te necesito. Eres mi ilusión, mi silueta de amor. Esa es silueta de amor, qué belleza. Sí, sí, muy bonito. Adelante, adelante. Vamos a seguir con una reflexión que es para todos ustedes, que me gusta mucho reflexionar y que ustedes reflexionen. Perseguir a la felicidad. Hay que perseguirla. Perseguir la felicidad es la carrera de toda una vida. Nunca es tarde para hacer lo que tú hubieras gustado ser. La vida es demasiado corta para despertar y recomiendote a tú lo mismo, creer en que toda paz a alguna razón. Si te da una segunda oportunidad, agárrala con ambas manos. Sin cambiar la vida, deja que cambie. Nadie dejó de la vida seria fácil. Solo prometieron que valdría la pena vivirla. Los amigos son como los globos. Una vez que los sueltas, puedes que no regresen. A veces nos preocupamos tanto de nuestra vida agitada y llena de problemas que ni nos damos cuenta que los soltamos todos. Nos acercamos en quien tienen la razón y nos olvidamos realmente en qué es lo correcto hacer. No nos damos cuenta de los verdaderos amigos hasta cuándo. Ya es tarde. Por favor, hay que sentirnos amados con nuestra amistad y perseguir la felicidad. No la dejen ir. Esa es una reflexión de su amiga Rosario. Muy bien, muy bonita reflexión. Adelante, Rosario. ¿Ahí lo vamos a dejar? ¿Cómo así tan picado nos dejas? Sí. ¿No quieren más? Bueno, está bien. No, pues así déjanos picados para que el jueves lleguemos con ganas a escucharte otra vez, Rosario. Sí, claro que sí. Son realmente, quisiera dar más de mi vida, de mis poemas, de mis reflexiones. Espero que un día me den más tiempo y darme más tiempo para ustedes y regalar todo lo que yo siento y escribo. Pues sí, es un malhago escucharte y sé por ahí que ya tienes un nuevo proyecto, ¿verdad? Ya estás en la elaboración de otro nuevo libro. Sí, tengo dos proyectos, tengo varios proyectos. Recuerda que vamos a escribir un libro tú y yo, juntos, con nuestras menciones, nuestros poemas. Sí, señor. Y pues, dime. No, sí, sí te escucho, adelante. Ah, sí, claro, con nuestros poemas y creo, quiero que sepan todos nuestros, que nos están escuchando, todos nuestros amigos, todo nuestro mundo entero, nuestra gente. Y vamos a escribir tú y yo un libro, juntos. Y pues, mi último proyecto que estoy ahorita es un libro erótico. ¡Wow! Es que me encanta la poesía. Y pues, espero que les guste muy pronto. Sí, pues recuerden, amigos de Sangre Mexicana, que nuestra gran escritora Rosario Aguilera Mendoza, pues ya está también con lo de la película Cabrona y Chingona, ¿verdad, Rosario? Sí, claro que sí, ya estamos en ese proyecto muy grande, pues va a estar en grande, claro, pues muy pronto se va a dar a conocer todos los actores, todo lo que vamos a proyectar en esa película. Y pues, espero que la filmen ya, ya, y estamos a punto para esa. Pues muy bien, nosotros te agradecemos mucho este espacio, Rosario, aquí en el Rincón de Rosario, esperando que nos veamos el próximo jueves, aquí te esperamos con mucho gusto, Rosario. Claro que sí, igualmente, estoy muy encantada de estar con ustedes y pues, ay, qué bonito, me apasiona, me enamoro de todo esto, de mis poemas, de mis reflexiones, de mis poesías. Gracias, que va a haber muy pronto, muchas poesías y poemas nuevos que vamos a traer, que voy a traer para ustedes. Y muchísimas gracias por escucharme y tener este rinconcito para ustedes. Claro que sí, Rosario, pues nosotros te agradecemos, te mandamos un abrazo desde aquí, desde México, Distrito Federal, y te esperamos el próximo jueves. Claro que sí, un beso para todos ustedes, para Sangre Mexicana, para toda mi gente bonita de todo el mundo entero, y un besote grande para toda mi gente mexicana que las, que lo hago, que las amo, que están en mi corazón. Ándale, pues, cuídate mucho, nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima, Vicente, un beso. Amigos de Sangre Mexicana, nosotros continuamos con nuestro programa, y como les estaba comentando al inicio de este programa, pues, ya tenemos a este gran músico, cantautor, porque también él compone canciones, música, y es un virtuoso en el arpa, en este instrumento angelical. Él está allá en Bogotá, Colombia, y bueno, nuestro gran amigo Abdul Farfán, le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Abdul, ¿cómo estás? Vicente, magníficamente, muy complacido de estar con ustedes en este programa, gracias a ti por la invitación, a todos los oyentes de Sangre Mexicana, un gran abrazo, y para ti y todos los colaboradores de este gran programa, ¿cómo estás? No, pues, yo encantado, amigo, muy contento de presentarte con la gente bonita de Sangre Mexicana, TV Radio, muy, muy emotivo todo lo que vamos a presentar hoy, porque tenemos y sabemos de antemano que hay una muy gran trayectoria artística de tu parte, amigo, y bueno, pues, nosotros aquí encantados, emocionados, y te damos la bienvenida, amigo, ¿desde cuándo inicia tu gusanito musical, como aquí le decimos? Mira, Vicente, yo estoy en la música llanera desde prácticamente los 17 años de edad, y bueno, ya te cuento que llevo un gran recorrido con ella, ¿no? He hecho una extraordinaria carrera, gracias a Dios, en este menino de tamborito, como es la música llanera, es una música folclórica que une a Colombia y Venezuela, y bueno, yo soy alucano, y ahora estoy radicado hace ya como más de 15 años acá en Bogotá. Nosotros sabemos de antemano que el arpa es uno de los instrumentos más difíciles de ejecutar, amigo, y tú lo haces de maravilla, ¿cómo nace el gusto por este instrumento? El arpa es un instrumento, obviamente, el arpa llanera es de 32 cuerdas, de afinación diatónica, y bueno, es muy parecida también al arpa que usan ustedes allá en México, el arpa veracruzana, ¿no? Claro que sí Compartimos esa afición por este instrumento tan bello, como es el arpa, y nos compartimos con México, con Venezuela, Paraguay, Perú, y bueno, estamos en esta carrera que nos ha tomado ya bastante tiempo. Oye, ¿y tu familia también es de gente musical, vamos a hablarle así? Sí, claro, sí, sí, el apellido mío es bastante musical, y hay muchos artistas con este apellido, sobre todo en la zona de Arauca y Venezuela, ¿no? Es un apellido que es muy común, muy afín en estos dos países, en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela. Perfecto, y cuando entraste a la escuela, luego, luego, ¿te enamoraste del arpa o cómo estuvo? Platícanos. Pues, te creo que yo empecé cantando, Vicente, yo empecé, mi carrera en la música la empecé como cantante a la edad de seis años, yo cantaba era otro tipo de música, no la música llanera, yo cantaba paladas, cantaba rancheras, cantaba, bueno, música colombiana, y entonces ya después, como te comento, yo empecé a los seis años y seguí cantando, y a la edad más o menos de 14, 15 años, dejé el canto y empecé a buscar otras expectativas musicales, ¿no? Sí, y que te llena el arpa. Claro, claro, ya cuando quise aventurarme como instrumentista, pues empecé a buscar lo que tenía alrededor y que lo más fácil que obviamente tenía era los instrumentos llaneros, entonces me enfoqué por el arpa, que me parece un instrumento celestial, un instrumento maravilloso. Claro que sí, pero aparte del arpa, ¿también tocas otros instrumentos, amigo? Sí, sí, yo toco la guitarra, el cuatro, bueno, el instrumento llanero, ¿no? Arpa, cuatro, maracas, y la guitarra más o menos. Oye, pues qué padre, nos da mucho gusto que estés hoy aquí en Sangre Mexicana presentando y regalándonos un poco de tu música, porque tienes mucha música, muchas canciones, y bueno, las que nos mandaste hoy, las vamos a estar aquí sonando, de hecho ya las sonamos, ¿eh? En lo que es la radio, ya la gente los está escuchando, ya se empieza a identificar tu música con la de los demás artistas, amigo. Pues te cuento, te cuento Vicente y todos los oyentes de Sangre Mexicana que estoy muy complacido porque hay una obra mía instrumental en el arpa que ha trascendido fronteras, ¿no? Se llama El vuelo del cóndor, y es muy placentero para mí mirar que muchos arpistas en México están tocando esta pieza desde los niños que empiezan a su contacto del aprendizaje con el arpa hasta los mejores maestros ya del arpa en Veracruzana y Jarocha. Entonces, es muy placentero y me llena de orgullo que ese tema, esa obra mía, el vuelo del cóndor ya esté en México siendo apreciada por todos los oyentes. Pues sí, de veras que esta música tiene mucho contenido musical, y bueno, pues vamos a esperarnos un tantito, amigo, y quiero hacerle la llamada a Lady Cata, porque ella ha tenido algún problemilla por allá con el internet, y me permites, por favor, vamos a hacerle la llamada mágica, ¿sí? Ok. Amigos de Sangre Mexicana, pues como les comentaba, ha tenido algún pequeño problema por aquí, vamos a intentar conectarnos con una gran amiga y conductora desde Medellín, Colombia. Hola, 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 Lady, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, profesor, ¿qué más? ¿Cómo te va, amiga? Feliz. Oye, oye, estás cumpliendo años, felicidades. Gracias, maestro, muchas gracias, sí, por aquí contenta cumpliéndome otro añito más de vida. Pues amigos de Sangre Mexicana, por favor, ahí mándenle un abrazo, un beso y algo escrito a las redes de Lady Cata, porque hoy está de manteles largos, y por eso no podía comunicarse con nosotros, porque creo que estás en la fiesta, ¿verdad, Lady? No, no, no había luz, no había energía, y entonces estaba bregando aquí a que llegara rápido y por fin llegó, estaba sin energía, no, fiesta no, todavía no, por la noche. Ok, entonces hay que organizar una fiesta para empezar ya, porque ya es lunes y necesitamos iniciar con acción, Lady. Lady, ya tenemos en la línea nuestro gran invitado, Abdul Farfán, este gran artista, ya está con nosotros, y vamos a empezar con un primer bloque musical, con este gran virtuoso del arpa, Lady. No te escucho muy bien, maestro, está muy, muy bien recortada la señal, profesor. Ok, amigos de Sangre Mexicana, pues vámonos con el primer espacio musical, esta canción se llama Don Joropo, Abdul, por favor, nos puedes decir de dónde es, cómo es, cómo nace esta canción. Sí, este tema de Don Joropo es básicamente un tema recio del folclor llanero, de los más recios que hay en este hermoso folclor llanero, y bueno, tiene algunos arreglos, todos los arpistas le podemos hacer variaciones en cuanto a la entrada y algunos arreglitos, pero básicamente el tema es del folclor, ¿no?, con arreglos de artistas, pero el tema básicamente es del folclor. Entonces, fue grabado en 1990 en un CD instrumental que se llama Cuerdas Araucanas-Acuarenas, y bueno, lo es la consideración y al gusto de todos los oyentes de Sangre Mexicana. Ok, amigos de Sangre Mexicana, pues vamos a escuchar Don Joropo, y pues, aquí está, a punto de la ciudad, desde Bogotá Colón, nosotros, aquí en México, 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 en México. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos. 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 Pues ahí está Don Joropo Oye, eh, Abdul Sí, cuéntame No, cuéntame, ¿tú qué sientes cuando tocas esta música, amigo? Pues la emoción es muy grande Vicente, yo pienso que antes que nada nosotros los artistas nos debemos a la emoción Al espíritu, ¿no? A todos esos sentimientos que nos embargan Y que son los que finalmente hacen la obra, que la obra de arte, pues, luzca Entonces, un artista si no transmite en el rango que sea Pues pienso que no está cumpliendo como con su labor Definitivamente al tocar, experimento diversas sensaciones Y eso se transmite en el instrumento Hay que sentir y hacer una conexión entre el corazón y los dedos Para que el oyente también pueda sentir esa misma expresión que nosotros estamos transmitiendo Oye, ¿y no se te acalambran los dedos? Sí, sobre todo cuando me toca interpretarla en ambientes bastante fríos, ¿no? Sí, yo también le tengo mucha flojera el frío, mano Creo que sí, a todos los músicos, ¿verdad? Sí, sí, es bastante complicado cuando nos toca interpretar los instrumentos en ambientes muy fríos Claro que sí Pues amigo, vamos a dejar un tantito esta charla Y quiero darle la bienvenida a nuestra psicóloga, por favor, Graciela Taffarelli ¿Me permites un momento, por favorcito, sí? Claro que sí, claro que sí, Vicente, con mucho gusto Amigos de Sangre Mexicana, pues vámonos con nuestro espacio Contagiar Salud Con la consultora psicológica Graciela Taffarelli Desde Argentina, pues vamos a hacerle la llamada mágica A esta gran psicóloga, Graciela Taffarelli Que ya está con nosotros, a ver, vamos a ver Vamos a esperar Ya se está conectando La llamada mágica de Sangre Mexicana TV Hola Graciela Taffarelli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, hola Hola, si me escuchas Hola Si ya estamos, ya te escuchamos Muy bien, muy buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente ¿Y tú cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás en México? Pues aquí muy bien El clima está medio caluroso Pero yo creo en unas dos horas más llueve Pero todo muy rico aquí Y nosotros encantados en la cabina de Sangre Mexicana TV Radio Graciela Qué buena, qué buena Ya estamos al aire, Vicente Ya estamos al aire como todos los Y estamos esperando Hoy, ¿qué nos vas a...? ¿Qué nos trajiste? Mejor dicho, ¿qué nos trajiste, Graciela? Acabo de escuchar el arpa Una belleza esa música, ¿eh? Es como inspiradora de vivo Sí, oye, es música para ángeles Para los ángeles, de los propios ángeles Tal cual, ¿no? Uno escucha el arpa y lo relaciona con eso Las cuadras del arpa tienen un sonido especial realmente De alegría y de bienestar, ¿no? Exactamente, si nos deja un poco relajados aquí Y bueno, pues vamos a escucharte, amiga ¿Qué nos trajiste? A ver, platícanos Mira, hoy vamos a hablar muy especialmente De las parejas, Vicente Lo complejo que es este mundo de la pareja Cuando especialmente se deciden Convivir Deciden dar un pasito más en el amor Y decir, bueno, y nos vamos a vivir juntos Hoy en día, por lo menos aquí en mi país Y sé que también allí en México Y quizás en muchos países de Latinoamérica No es tan fácil decidirse a dar este paso Porque, bueno, requiere de una serie de arreglos Que no solamente tienen que ver con la elección De decir, bueno, y vamos a vivir juntos Sino también con todo lo que significa La vida, la rutina, la economía, la sociedad La posible llegada de los hijos Y cómo uno se va a arreglar con todo eso Y de alguna manera Como nosotros también trabajamos para el bienestar Es un poco buscar el espacio Para reflexionar en esto Generalmente las parejas Hoy especialmente las parejas jóvenes Nos vamos a puntualizar allí A veces según las edades que transcurren Y las emociones, los ímpetus Por ahí toman decisiones apresuradas Y la convivencia en pareja Requiere de un tiempo de construcción Y de un espacio de reflexión Y de comunicación entre ambos ¿Sabes, Vicente, que es muy común Que parejas de novios Cuando conviven Cuando se deciden a convivir Se sorprenden de su compañero De su compañera En muchos aspectos que desconocían Y que quizás nunca habían hablado En la semana Un día, un momento Para encontrarme con la persona Que es de mi afecto Con quien yo quiero estar Que levantarse todos los días Al lado de alguien Y finalizar el día De la misma manera El vivir juntos Si bien cambia Porque los ritmos son diferentes Las responsabilidades son diferentes También tiene muchas cosas bellas Muchas cosas lindas Que tienen que ver Con la maduración De esa emoción De ese afecto De ese amor Y con el poder Negociar y ceder Muchos aspectos ¿Vos sabés que Dos de los temas que surgen Así como conflictivos En la convivencia Uno es la economía ¿No? Inicialmente ¿Quién decide cómo se gasta? ¿Dónde se gasta? ¿Qué se gasta? ¿De qué se hace encargo? ¿De qué no se hace encargo? Y otro de los temas Fundamentales Es la expresión de la sexualidad Es decir Esos encuentros Que antes amorosamente Se preparaban en una cita Ya han cambiado En ese espacio Y en ese tiempo Y la pareja Debe recrearse En su propio espacio En su propio ritmo Y en su propia rutina Entonces Son un montón de aspectos Que se modifican Y que de alguna manera Pueden influir O a favor O en contra ¿No? Cuando yo me empiezo A sorprender Con mi compañero O con mi compañera De la beneficia Va a aportar A la relación Y seguramente Va a hacer Que yo lo valore más Lo quiera más ¿No? Me una más A esa persona Pero cuando esta persona Me va como Desencantando Es decir Ah, esto yo no tenía en cuenta Esto yo no sabía Que era así Esto a mí así No me gusta Esto habla Precisamente De cuestiones Que no fueron Previstas Antes A ver ¿Qué quiero decir Con esto? Que es muy importante Hablar de todo Y acordar Lo más Que se pueda Antes de dar Los pasos En el amor Es decir Si yo me decido A vivir juntos Es decir Bueno ¿Y de qué nos vamos A hacer cargo? ¿Y cómo nos vamos A hacer cargo? El espacio Donde uno Va a vivir Es muy importante Y si no están Los espacios Apropiados Para que esto suceda Ver Planificar De qué manera Podemos llegar A nuestros objetivos A medianos Y largos Plazos Es decir Este proyecto De vida juntos Debe ser Necesariamente Conversado Y Manejarnos Con la menor Cantidad De supuestos Posibles ¿Qué son los supuestos? Lo que yo imagino Del otro Lo que yo creo Porque me dijo Así Seguramente Debe pensar O resolverlo De esta manera Y ahí Puedo caer En mi propia Trampa ¿Sabes que Cuando nos desencantamos De una persona En realidad Nos desencantamos De lo que nosotros Creímos De ella La persona Es la persona Y siempre fue Esa persona Y quizás Nosotros hacemos Una lectura Apresurada O errónea De muchos De los aspectos Que nosotros Creemos Esa persona Entonces A veces Las preguntas Claras y concretas Ayudan Al buen vivir Al buen entendimiento Porque Cuando yo hago Una pregunta Clara y concreta Le dejo El espacio Al otro Para que se exprese Y a su vez Me permite A mi Elegir ¿Se entiende Vicente? Claro que si Si se entiende Y pues Para toda la gente Bonita Que ya quiere Juntar sus vidas Que vea Que vea Y que escuchen A Graciela Taffarelli Adelante Graciela Hablando especialmente Quizás de las parejas De las parejas Más jovencitas Donde a veces Tienen esta oportunidad De unirse De decir Bueno Vamos a animarnos A esto Vamos a planificarlo Es tan importante Que estas primeras Experiencias Resulten Positivas Y alentadoras ¿No? En esto Que tiene que ver A ver De qué manera Nos vamos A relacionar Y cuando digo Relacionar Es siempre Bajo el respeto Y el respeto No significa No hacer O no proponer El respeto Significa Escuchar A la otra persona Y decidir En conjunto Cuando ambos Lo que fuere En relación A cualquiera De las áreas Que involucra A una pareja Y el convivir El acuerdo Es decir Nunca puede ser La felicidad De uno Osta De la infelicidad Del otro Es decir Cuando uno Se propone Compartir Convivir Propone Un plan De vida Y mira Hacia un futuro Con otro Lo ideal Lo adecuado Y lo justo Es el acuerdo Entre ambos Sin la necesidad Del sacrificio Así como Entre comillas De nadie Es decir Amar Es compartir Es ceder Es escuchar Es respetar Es ser sincero No quiere decir Que porque yo tenga Una pareja Bueno Ya no va a pasar Más nada Voy a ser feliz Para toda la vida Y todo va a ser Como uno lo planificó No En la pareja Suceden Un montón De situaciones Que muchas veces Lo llevan A grandes conflictos Y a grandes crisis Inclusive Y a estas parejas jóvenes Alentarlos A poder Sobrellevar Las crisis Pero sobrellevar Una crisis No es Soportar O aguantar Sobrellevar Una crisis Es ver Donde está El punto De conflicto Ponerlo Como quien dice O como decimos Nosotros aquí Ponerlo sobre la mesa Al conflicto Y empezar a decir Bueno Y con esto Que hacemos Generalmente Cuando convivimos Y nos empezamos A llevar mal Y tenemos roces De todos los días Y vos dijiste Que ibas a pagar Las cuentas Y vos dijiste Que ibas a pagar De este trámite Y la casa está sucia Y etcétera Lo que hacemos Es señalarnos Las culpas Con los dedos Quien lo hizo Quien no lo hizo Quien tiene la culpa Y quien no la tiene Y sin embargo Puede ser Mucho más productivo Mucho más Saludable Y provechoso Poner El problema En la mesa A ver Hay que pagar Las cuentas ¿Qué hacemos? Yo qué puedo hacer Tú qué puedes hacer Y acordar Entre ambos Es decir Llegar a los acuerdos Bueno Si gastamos esto No nos va a alcanzar Para lo otro Bueno Vemos entre ambos Qué priorizamos Muchas veces Cuando damos Ese primer pasito Se disputa mucho Quien va a tener Quien va a tener El poder de mando Quien va a llevar El timón Y en realidad El timón Lo tienen que poder Sobrellevar los dos Cuando alguno afloja El otro Sostiene Y viceversa O se alientan Cada uno Cuando toman Las direcciones Y los rumbos Y le dan para adelante Es decir La pareja requiere De una construcción Requiere De la comunicación Requiere Del compromiso Y en realidad Nos lanzamos Con las mayores Herramientas Apostando a lo positivo El beneficio Lo vamos a obtener Nosotros mismos Y en el caso De que tengamos hijos Nuestros hijos Obviamente Si, si es un A veces Si llega a ser Un problemita Porque La mayoría De nosotros Luego no queremos Ceder ¿Verdad? Que tú tengas Razón O el que yo Tenga la razón Entonces Siempre hay un Pique ¿Por qué Falta de comunicación De ese diálogo Que nos estás comentando Graciela? Claro El tema De ceder Y de ver Cómo se cede Y del buen Trato Además ¿No? Dejándolos En ojos de lado Muchas veces Es un tema Complejo Porque tiene que ver Con Primero La aceptación De lo que hay ¿No? Es esto Lo que nos está pasando Y por supuesto Que para abordar Ambos Alguna parte De tener que ceder Y ambos Alguna parte Van a Van a Tire Que Que han sido Beneficiados Esa sería La idea Es decir Que el disfrute Los alcance A ambos Sí Así Así debe de ser Si nos escuchas Graciela Te escucho Entre cortada Vicente Repetime la pregunta No, no Si es que Me quedé Con la duda Porque se fue El audio Aquí de este lado Y por eso Te preguntaba Si nos escuchabas Pero Perdón Sigue Por favor Continúa Bueno Este Te comento Todos Estos Aspectos Que nosotros Vamos Conversando Yo quiero invitar A la gente Para que también Pueda hacer Sus preguntas Quizás En tu chat Cuando vos Estás conectado Cuando te ven Conectados O si se quieren Sumar a Contagiar Salud Que también Tiene una página En Facebook Nosotros vamos A tratar De ir Alcanzándoles Distintos temas Como para que Aporten A un espacio Reflexivo De revisión De uno Especialmente Siempre queremos Cambiar al otro Y al mundo Y en realidad Como siempre El cambio Empieza Por casa Por uno mismo Entonces La idea De este espacio Cuando hablamos De contagiar salud Tiene que ver Con eso Con estos temas Que nos aquejan Ya Nos iremos metiendo En la sexualidad En los encuentros Cómo Obtener Digamos Mayores resultados Más beneficiosos Para el buen vivir ¿No? Para podernos sentir Bien Vos sabés Vicente Que es un derecho Que tenemos El sentirnos bien A veces No lo tenemos Tan presente Bien es un derecho Que tenemos Desde que nacemos Pero también Es un trabajo Grande Sentirse bien Es una construcción Hay que trabajar Bastante Para lograrlo Sí Amiga Aquí me están Mandando Una pregunta De Soy la Puga Y dice Que qué tan fácil Es encargarse De los hijos De edad escolar Cuando el hombre No le gusta Tener hijos Y menos hijos Ajenos Bueno Mirá Vos Acá estás Planteando Un tema Yo lo voy a responder Digamos Concretamente Porque si no Tendría que tomar Mucho tiempo Hoy Pero lo vamos a ir Planteando Y es un tema Muy importante En estas parejas Que Se unen Es importante Poner en claro Qué expectativa De vida Tienen Muchas veces Y especialmente Parejas donde Hay edades Diferentes Marcadas O el hombre mayor Mucho mayor O la mujer Mucho mayor Donde quizás Alguno de los dos Ya tiene cubierta Esta necesidad Que nos surge En la vida De tener hijos De ver nuestra herencia De ver Estos niños Que van creciendo Y que tienen que ver Con nosotros Y quizás Esa etapa Para algunos Está cumplida Cuando vuelven A rehacer su vida Y forman Una nueva pareja Esto lo vamos a ir tomando Pero como para Darles una respuesta Lo mejor Es Hablar claro De entrada Como decimos nosotros Hablar Hablar claro Desde el principio Cuál es el proyecto De vida Que yo tengo Mío Y a ver Si este proyecto Mío Yo lo puedo Compartir con vos O no ¿No es cierto? Qué cosas Voy a hacer Prevalecer En una posible Convivencia ¿No? Si para mí Es muy importante Tener hijos En esta etapa De mi vida Y me reúno Con alguien Que en realidad Ya ha decidido No tener más hijos Bueno Si decidimos Estar juntos Tendremos que Algunos de los dos Deber en este aspecto Ok Aquí me mandan Otra pregunta Que dice ¿Qué tan difícil es Cuando el hombre Añora solo La pareja Cuando el hombre ¿Cómo? Cuando el hombre Añora solo La pareja Pero no me dice Cuando el hombre Desea solo A la pareja A lo mejor Si es lo que Quieren Preguntar Ajá Y en el caso De no ser Correspondido ¿Será? Ajá Si, si Será eso Este Cuando Bueno Ahí estamos Ante Quizás Un conflicto Es decir Siempre una pareja Es de a dos Y por eso Hablo de la comunicación Algunas veces Nos precipitamos A imaginar Cuestiones Con una pareja ¿No? Y no está Todo conversado Y quizás Lo que nosotros Estamos viendo Hacia un futuro La otra pareja Va La otra persona Va Por una etapa Como Más inicial Y por ahí Está en una etapa De bueno No sé Qué va a pasar Con esto Si a mí Me interesa La persona Lo recomendable Es darle Tiempo Y darse Uno El tiempo Y ir Conversando Ir Exponiendo Nuestros Sentimientos Para que no Sean Para que no Nos sintamos Después Defraudados Porque cuando Uno es claro Y cuando Yo puedo decir Mira la verdad Que yo te estoy viendo Y te estoy viendo A futuro Me gustaría Hacer algo Con vos Porque la verdad Que se me movilizan Cosas en mí Que antes Nunca me había pasado Porque esto Se puede dar Bueno Cuando yo empiezo A hablar Desde este lugar Ya la otra persona No puede mirar Para otro lado Tiene que decir Bueno Si le pasa lo mismo O si no le pasa ¿No? Como para empezar A poner un freno En esto Y no juzgar A ver Hay algo Que no podemos hacer Y es juzgar Con el sentir De la otra persona Ahí Es donde También debemos Respetarnos Y respetar Al otro El amor Nunca puede ser Forzado Yo no puedo Obligar a alguien Que me quiera ¿No? Por eso Bueno Ya iremos hablando Del trato Y del maltrato ¿No? Es decir Una pareja Obligada O controlada Para que esté Al lado mío En realidad Ahí lo que está faltando Es el sentir Puede haber mucho control Mucha rigidez Mucha regla Pero El tema más importante Que es el amor Habría que empezar A ver dónde está En esas circunstancias ¿No? Muy bien Aquí otra pregunta Bueno Vamos a dejarla A esta pregunta Que viene de Venezuela De Miriam Mi hijos Dice ¿Cómo manejar El estado emocional Cuando no hay acuerdos Por diferencias Y si se siente El amor Y la atracción? Bueno Hay algo Que es muy importante Algunas veces Cuando se juegan Estas situaciones De que A veces Alguno se siente Como la víctima De la situación Porque siempre Es el que tiene que ceder O el otro Se enoja Porque nunca se hace Lo que uno quiere Cuando la pareja Siente Que Bueno No quiere terminar Esta relación Porque hay un afecto Hay un sentimiento Profundo Serio Comprometido Pero El acordarse Dificulta Realmente Cuando Yo veo Estos casos Primero Digo Que por ahí Pueden recurrir A conversar Con amigos Comunes A la pareja Como Para tener Un espacio De intercambio A veces La opinión De otros O la buena Escucha De otros Ayuda A entender Y a resolver Y cuando Esto no es así No duden En buscar Una ayuda Profesional Es decir Hay terapeutas En psicología Que atienden A la pareja Y justamente Ayudan A Saber Manejar Esas asperezas Que tienen que ver Con las fallas En la comunicación Hay veces Que las cosas Maldichas Nos llevan A malas elecciones Y las malas elecciones Nos provocan Fracturas En los vínculos Entonces Muchas veces Hay que pensar A ver Esto que yo quiero plantear ¿Cómo lo puedo decir Para no herir? Si yo hiero A mi pareja Poco me va a entender Se va a defender De la herida Que le hice O de lo que lo acuso Pero no me va a entender Entonces Hay muchos aspectos Que se pueden mejorar Notablemente En encuentros matrimoniales En encuentros de pareja En un espacio terapéutico Es decir Buscar ayuda Cuando yo me siento Que no puedo Es tan fácil Como eso Pedir ayuda A quienes uno cree Que tiene feeling Para poderlos escuchar Para poder Atender a esas sugerencias Que nos tengan para dar Perfecto Aquí se extiende Para tantos Capítulos más Y cálculas más Graciela Pues nosotros Te agradecemos mucho El espacio Que nos estás brindando Tu tiempo Que nos regalas Y de veras Que nos enseñas mucho Bueno Vicente La verdad que es un gusto Estar allí En sangre mexicana Es como tener Un piecito En México Gente tan linda Que yo realmente Valoro Y quiero mucho Y seguimos en contacto Vicente Con este pequeñito Aporte Que esperemos Que sea No sé Un espacio Que abra A veces Un paréntesis Aunque sea Un signo De pregunta Esto de revisarnos Vamos bien Por acá Eso está muy bueno Sí Oye Andy Holguín Te escucha Todos los lunes Y me comentó Me dijo Que por favor Le mandes Un saludote Desde Argentina Hola Vicente Te escucho cortadito Sí te digo Que Andy Holguín Te escucha Todos los lunes Mándale un saludo Ah que bueno Un beso para Andy Pues sí Amiga Pues nosotros Te despedimos Te damos las gracias Y nos vemos El próximo lunes Nos hablamos El próximo lunes Una base grande Para vos Vicente Para todos los que Escuchan sangre mexicana Y que tengan Un lindo resto De día Y de semana Ándale pues Cuídate mucho Y hasta la próxima Hasta la próxima Vicente Un abrazo Amigos de sangre mexicana Pues nosotros Continuamos Y perdón Abdul Farfán Que estás aquí En la línea ¿Qué estás tomando De un café colombiano? ¿Qué estás haciendo? Vicente No te alcancé A escuchar La última parte Digo que Te estás tomando Un cafecito Mientras escuchabas A Graciela Sí, claro que sí Pero no Muy interesante Muy agradable Sí, qué bueno amigo Pues nosotros Continuamos ya Con la charla Ahora sí Nos vamos de corrido Con tu vida artística He visto que te has presentado En muchos lugares Pero quiero que De viva voz Le platicas A toda la gente Bonita de sangre mexicana ¿Dónde te has presentado Abdul? Bueno, la verdad Es que con la música Yalera Aquí en Colombia Pues he hecho Una gran Labor No tanto A nivel Diría yo De presentación Aunque sí Tengo En muchos Teatros Acá en Bogotá En Pereira En Púlpita También fuera El país He estado En Paraguay Pero Sobre todo Ha llegado Vicente Y compañeros De amigos De esa En la Dispografía ¿No? La discografía Ya me la llevo La verdad Es que Para mí No quise Seguir Llevando Cuenta De Cuántas Grabaciones Está pendiente De número Entonces Me propuse A mí mismo Dejar de contar Y yo no sabía Cuántos discos He grabado Acompañando A cantantes Haciendo El respaldo Musical Con mi Ata Entonces Ha sido Más que todo Una carrera Discográfica Y Aporte Pues sí Se ha hecho Un aporte Importante A los Muchachos A la juventud Y a la gente Interesada En estudiar El arpa Llanera A través De ese Medio Perfecto Muy bien Amigo Vámonos Con otro Bloque Musical Con cuál Canción Nos vamos Aquí tengo El vuelo El vuelo Del cóndor Enamorado Tú verás En la radio No aguanto más Vamos 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 A seguir Con el Con el arpa Para terminar Como esa parte De llanera Y quiero invitar A todas las medios De sangre Y quiero Escuchen Este tema Que ha gustado Mucho En todas partes Me lo interpreto Y de hecho Pues En México En el corazón De todo De todos los oyentes Y de todos los músicos Entonces Se llama El vuelo Del cóndor Y con mucho amor Mucho cariño Para ustedes Sale pues Amigos de sangre mexicana Vámonos Con el siguiente Tema Fajar Tema 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 Fajar El vuelo Sal Tema Tema Menda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Juan Tomás. Gracias. 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 No avanto más, que no perder la razón, porque aún amándote tanto prefiero decirte adiós No avanto más, me duele el corazón, no soporto tu recuerdo, me hiere tu desamor No avanto más, que no perder la razón, porque aún amándote tanto prefiero decirte adiós Adiós, y que te vaya bien con tu nuevo amor, adiós, ya saldrá en mi vida nuevamente el sol Si hoy mi alma está rota, y la agua entre copas llena este licor Tal vez, aparezca en mi vida alguien mucho mejor Tal vez, sea bueno que te vayas y me des la opción de amar y de que me quieran Así de esta manera, viva otra ilusión No avanto más, me duele el corazón, no soporto tu recuerdo, me hiere tu desamor No avanto más, que no perder la razón, porque aún amándote tanto prefiero decirte adiós Pues ahí está, no aguanto más, en la coautoría de Abdul Farfán Oye Abdul, padrísima canción también, así como tocas, compones amigo, felicidades Sigue, sigue un poquito el problema, verdad, aquí en el internet Si me escuchas, amigo Gracias Sí, 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 gracias, gracias Vicente, me alegro mucho que sea de tu grado Y ojalá de... Vas a ver que sí... Ojalá, ojalá y sea... Sí, sí, te escucho perfectamente También va a ser el agrado de... Te escucho perfectamente Vicente Sí, te decía que va a ser el agrado también de los... La verdad es que... La verdad es que es un tema que compuse con mi amigo Alejandro Abillo Y que bueno, está gustando mucho también acá entre los amigos y las emisoras donde lo están colocando Ok, oye amigo, Lady Cata hoy está cumpliendo años Y quiero que le mandes un saludo, pero permíteme, déjame a ver si logro comunicarme con ella ¿Ya sale? Vamos a hacer la llamada Ya nos puede contestar Vamos a ver, vamos a ver ¿Me escucho, Abdul? ¿Me escucha, Vicente? Está cumpliendo años Lady Cata Vamos a felicitarla, a ver si nos... Nada Hola Lady Lady, hola ¿Sí nos escuchas, Lady? Parece que no nos escucha Algo está pasando Porque no quiere, yo creo, la felicitación de parte del cabra Pero de todos modos nosotros te mandamos un abrazo muy fuerte Lady Hasta allá hasta la medicina Colombia Abdul, ya estamos en la recta final del programa Voy a mandarte los saludos que ya tenemos aquí para ti A ver, vamos a ver Ha habido unos pequeños problemas aquí Pero bueno, nosotros estamos tratando de que todos... Y bueno, estamos llamándole otra vez Ya ven Porque sí, este... Ha habido un problema aquí en la... En la línea Amigos de sangre mexicana Que todavía Nuevo aviso Con los programas Miércoles Recuerde usted Los miércoles estamos A partir de... Pero estamos ahorita Espacio en un descanso Para informarles Sentar Para toda la gente bonita Que nos acompaña Hasta nuevo Con los programas Parece que Seguimos sin Sin la línea A ver, vamos a ver Si ya Entra la llamada Vamos a ver Con Abdul Farfán Hay... Hay... Pequeños problemas aquí Algo está pasando con la... Señal Pero bueno, nosotros... Este... Seguimos 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 aquí totalmente en vivo En sangre mexicana TV radio Desde México Distrito Federal Para todos Todos ustedes Amigos del mundo entero Seguimos Vamos a intentar Otra vez Con la llamada Mágica Hasta Bogotá Colombia Fan Recuerde usted que Hola Abdul Ya estás en la línea Otra vez ¿Verdad? ¿Cuándo? Sí, sí Es que se fue la línea Abdul Ya estamos aquí otra vez Ah, sí, perfecto Ya te estoy oyendo Vicente Sí, mira Este... Te mandan saludos Wilson Rey Moreno Te manda saludos Wilson ha sido hasta Un gran amigo Y bueno, tuvimos la oportunidad De hacer un trabajo Maravilloso Que está gustando mucho aquí en Colombia Y en Venezuela Porque también han sido invitados Ya a la región A diferentes espacios Para Wilson Un abrazo Y muchos éxitos Que Dios lo bendiga siempre También te manda saludos Te manda saludos Pues para ella Para la niña Magañas Un abrazo inmenso Y espero algún día Tienes la oportunidad De interpretar para ella Claro que sí También te manda saludos Un chiquillo Que también Es de allá de Colombia Anderson Schneider Te manda saludos También Para Anderson Y para todos los amigos En Colombia Que estén escuchando En este momento Esta transmisión Un abrazo inmenso Y gracias por ese apoyo Bueno pues ya están llegando Aquí más saludos Y amigo Ya pues ya estamos En la recta final Te agradecemos mucho Que hayas estado Con nosotros este día Y por regalarnos Tu música Y bueno pues Vamos a despedirnos ¿Con cuál canción Nos despedimos? Abdul Vicente Para ti Y todos tus colaboradores Un abrazo inmenso Muy agradecido Por esta gran oportunidad De contactar Con los oyentes De sangre mexicana Ese país tan hermoso Y bueno Pues lo dejo Con el tema Tueras Es una pieza También de